Muy buenas tardes, me da mucho gusto, no saben que tanto ver a tantas personas representativas de la sociedad sonorense en este bonito evento. Cuando pensamos en elaborar una estrategia para reforzar la seguridad de Sonora, veíamos un elemento muy importante para poder tener éxito, y ese elemento era crear las condiciones propicias para poder enfrentar esto, pero enfrentarlo con éxito. Esas condiciones, por supuesto, tienen que ver con una convocatoria, con una convocatoria y obviamente con una respuesta. El día de hoy veo que existe la convocatoria y veo que existe la respuesta. Por ende, me queda claro que podemos enfrentar este gran reto de conservar el Estado, de proteger el Estado, de cuidar el patrimonio que nos han heredado grandes hombres que dieron su vida por defender y hacer prósperas estas tierras, hombres que hicieron producir el desierto, hombres que han sabido vencer la adversidad, el clima, que no ha habido imposibles para los sonorenses. El ver el día de hoy a tanta persona representativa aquí con nosotros, nos dice que si todos juntos enfrentamos el tema de la inseguridad en Sonora, vamos a tener éxito como lo han tenido los sonorenses en el pasado. Me da mucho gusto ver aquí al general de brigada, diplomado de Estado Mayor Presidencial, al general Marco Antonio Covarrubias, general de la Cuarta Zona Militar. Me da mucho gusto ver al comandante Armando Treviño Briseño, coordinador estatal de la Policía Federal en representación del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Me da mucho gusto ver los tres poderes del Estado aquí presentes, el magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el presidente del Honorable Congreso del Estado, Oscar Manuel Madero Valencia. Me da mucho gusto ver al alcalde de esta capital, a Javier Gándara Magaña, pero también me da mucho gusto ver a muchos alcaldes que le dieron la importancia a este tema y se dieron cita a asistir a este bonito evento. A todos ellos le agradezco su presencia. Al secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdoba, al secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacios. Le agradezco también la presencia a Ana María Salazar por estar aquí con nosotros, persona que con sus palabras nos hace ver la realidad de lo que tenemos que enfrentar. pero obviamente sus palabras representan una gran experiencia de lo que ha visto en todo el mundo y nos dice con sus palabras de que sí se puede enfrentar este tema y este problema. Alías Curi Terrazas, presidente de Iluminemos México, también muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por la lucha que has venido desempeñando en proteger a los sonorenses. Le agradezco al delegado de la PGR y al nuevo delegado, al licenciado Jorge Rodríguez Velásquez, al cónsul de los Estados Unidos Americanos, aquí en Sonora, John Reynstein, muchas gracias. A todos los delegados federales por su apoyo, a los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias, a empresarios, amas de casa, profesionistas. Veo aquí al sector agropecuario, agrario, al sector educativo, veo a los niños, veo a deportistas, veo una gran fortaleza en los que estamos aquí presentes. Y veo que con su presencia tenemos las condiciones para enfrentar esta gran responsabilidad que amerita la participación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pero no lo podemos hacer sin el apoyo de la sociedad. No es un esfuerzo que podamos hacer solo quienes estamos en gobierno. Por eso le pedimos el día de hoy, con mucha humildad, a sabiendas de la responsabilidad que implica que nos ayuden, que participen de la mano con nosotros, que sembremos esa semilla que seguramente nos va a dar el resultado para las futuras generaciones, pero también para enfrentar el presente. Manifiesto también que estamos apoyando al 100% las acciones y la lucha que ha emprendido nuestro presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. No nomás estamos de acuerdo, sino que lo respaldamos al 100%. Ahorita nos hacía una pregunta Ana María, nos decía que si íbamos a permitir que nos quitaran nuestra tierra. Yo le digo a Ana María que no lo vamos a permitir, que vamos a trabajar de la mano todos. que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, que vamos a asumir nuestra responsabilidad. Nosotros desde el ejercicio de gobierno vamos a fortalecer nuestros cuerpos policíacos. Vamos a darles tecnología, vamos a darles capacitación, vamos a darles todo el apoyo para que puedan hacer bien su trabajo, vamos a dignificar el ejercicio en los cuerpos. Pero no basta con eso, les queremos pedir a ustedes que se cuiden, que nos ayuden a cuidar a nuestros hijos. Desde ahí parte. Si hacemos una reflexión, ¿cuántos de nosotros conocemos que nuestros hijos tienen amistad con personas que se dedican a actividades ilícitas? ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestros hermanos tienen amistad con ellos y no hacemos nada? ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones comerciales con ellos y lo vemos como una oportunidad para ganar un peso y no como una oportunidad para hacerles ver que sonores de los sonorenses y no del mejor postor? No queremos que se arriesguen más allá de poner en peligro a sus familias o a la integridad de ustedes. Pero sí a que desde las acciones de todos los días logremos comunicar a nuestros hijos de que no es el mejor camino. De que quienes se dedican a esa actividad viven muy poco. Y así lo dicen las estadísticas. Que llevemos el mensaje a nuestros hijos de que no es sano el que tenga relación con ellos porque son los primeros, son las primeras víctimas que caen en esta lucha. Que si vemos las estadísticas de las personas que hemos perdido, lamentablemente, pues son las personas que tienen relación con quienes se dedican a esta actividad ilícita. Por eso les pedimos que nos cuidemos. Cuídense. Ayúdenos con eso. Y si vamos más allá y vamos en el sentido de los comerciales de hacer una denuncia, pues qué bueno, porque nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Me queda claro, y muchos de ustedes lo deben estar pensando, no confiamos en las autoridades y tienen mucha razón. Es por eso que desde ahí tenemos que empezar. Es por eso que me da mucho gusto, y ustedes han visto que se está haciendo una gran inversión en un centro de control de confianza. Para poder asegurarnos que los mejores hombres y las mejores mujeres estén dentro de nuestros cuerpos policíacos y estén probados y que tengamos confianza en ellos. Pero también que les respondamos por el esfuerzo que hacen en dar esa lucha y arriesgar su vida todos los días. Yo felicito al secretario de seguridad pública y al procurador de justicia por ser quienes encabecen este esfuerzo y tengan la iniciativa de convocarnos a todos los honorenses a esta gran cruzada, para emprender programas como Escuela Segura, Salud Solo Sin Drogas, Rescate de Espacios Públicos, Comunidades Seguras, Tener un semáforo delictivo y la dignificación de los cuerpos policiales. Los felicito, los felicito por convocarnos a todos. Les felicito también por esa visión de ver un sonoro justo, incluyente, moderno, transparente que devuelva a los ciudadanos su seguridad y confianza. Esa visión que busca una nueva generación de ciudadanos con una formación basada en los valores y con la capacidad de respetar por auténtica convicción las leyes que nos rigen. Por una visión que va a fortalecer una gran cultura por la legalidad de los honorenses con valores cívicos, éticos y morales para blindar a nuestros niños y jóvenes contra las tentaciones de la delincuencia. Este nuevo Sonora al que hemos convocado construir este nuevo Sonora tiene como corazón, y lo repito y lo repito, la unidad. Y que dejemos a un lado nuestras diferencias y que trabajemos sobre nuestras coincidencias. El día de hoy me queda claro que la gran coincidencia que tenemos todos los honorenses, de todos los sectores, de todas las edades, de todas las ideologías políticas, es defender el Estado de Sonora. Yo le agradezco a todos los representantes que hoy cierran filas en esta gran subcruzada por apoyarnos. Les agradezco que así como dimos resultados para tener juntos, sin distinciones partidistas, un presupuesto histórico que se gestionó en el Congreso de la Unión, así como juntos y sin distinciones logramos sacar acuerdos en el Congreso del Estado para la creación de un CRIT que va a ayudar a las personas con discapacidad, así juntos los convoco a que todos los partidos políticos, que la sociedad y todos los sectores cerremos filas por Sonora. Y que demos esa batalla juntos. Y no me queda la menor duda que tenemos la fuerza, tenemos la historia, tenemos el coraje y tenemos la pasión para devolverle la tranquilidad a los honorenses. En ese escenario yo les digo, con la frente en algo, que cuenten conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!